Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad con un grupo de cincles de la Universidad Latina, ellos van a hacer preguntas acerca de dos obras, El Poder Desenmascara y Se Presume Culpado. Así que vamos a empezar con la pregunta para que ellos puedan aclarar las dudas que tengan al respecto. ¿Cómo no, profesora? Buenos días, mi nombre es Emily Spence y yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿algún consejo que usted le dé a nuevos escritores? Sí, primero que nada la lectura. No puede haber un buen escritor si antes no es lector. Primero que nada es eso. No puedes comenzar, que no me gusta la lectura y voy a escribir, porque entonces tu texto no va a tener la estructura de un texto literario. Leer y verte, te puedes ir preparando por tu cuenta. Hay muchos libros de creación literaria. Ok, la segunda es, ¿cuál fue su inspiración para escribir la novela El Poder Desenmascara? Venía en las elecciones. Yo estaba en una librería y un magistrado me dice, escritora, el poder corrompe. Yo le dije, no. Dice, ¿cómo que no? Digo, el poder desenmascara. ¿Quieres ver cómo es una persona? Dale poder. Si es buena, sigue siendo buena, pero si no, cae la máscara y se muestra el monstruo, la persona perversa, perseguidora, el poder desenmascara. Ok, muchas gracias y bendición. ¿Cómo no? Encantada. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Abraham Rivera y mi pregunta es la siguiente. Durante el periodo de qué presidente usted describe las obras El Poder Desenmascara y se presume inculpable, y si su gestión tuvo influencia en las obras. Sí, tuvo influencia. La gestión tuvo, primero era el gobierno en el poder desenmascara de Martinelli, donde el presidente muere y él, acuérdense que eso es ficción, porque Martinelli no, vivito y coleando, y el vicepresidente tiene que escoger entre seguir con su campaña, que él se cree ganador, o asumir su deber. Ramiro Moreno es el jefe de policía en ese momento. Quien se presume culpable es arrestado, después que le salva la vida al vicepresidente. Entonces viene la traición en la política. Y claro que han tenido mucha influencia. Buena pregunta. ¿Está en su proyección motivar a la juventud y a sus lectores a través de otro género literario? ¿Perdón? ¿Cómo es la pregunta? ¿Está en su proyección motivar a la juventud y a sus lectores a través de otro género literario? Yo he escrito algunos cuentos, pero para mí la novela es primordial. ¿Por qué? Porque la novela es el género que más se parece a la vida. Entonces para orientar a un joven que no se meta en las pandillas, es muy difícil que lo hagan en un cuento. Una novela tiene mayor extensión. Así es que yo me siento muy cómoda con el género novela. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Carolina González, y la pregunta que yo tenía era que hablar sobre política o hablar sobre todo lo que hay detrás es muy valiente y al haber escrito sobre todo lo que hay detrás de la política como es la corrupción, inflación, todo eso, ¿no le creó algún tipo de conflicto con el ambiente político de Panamá? Sí, me creó. Pero yo te voy a decir una cosa, son muy pocas las novelas políticas que hay porque se requiere lo que tú dices, valor, ser valiente. Y si hay reclamos, sobre todo en las ferias del libro, donde la gente te dice, ¿por qué te metes con los políticos? O como uno me dijo, yo estoy disgustado con usted. Entonces, sí traen esos problemas, pero yo lo hago para despertar conciencia en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Mira, nos pasamos cinco años quejándonos de un gobierno. ¿Quién votó por ese presidente? No fueron los rusos o los franceses, fuimos nosotros. Entonces, ¿qué indica eso? Que tenemos que escoger mejor. Así de fácil. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Buen día, encantada de conocerla. En cuanto a la obra El Poder Desenmascara y se presume culpable, ¿en qué época o en qué tiempo usted escribió dichas obras? El Poder Desenmascara en el tiempo unos meses antes de las elecciones pasadas. Estaba el gobierno de Martinelli. Y esta fue en el gobierno de Varela. Ok. Y la otra es, ¿cuánto tiempo más o menos le duró escribir? A mí me dura más o menos, porque yo tengo todo muy bien organizado y estructurado. Yo escribo todos los días, nada más descanso el domingo, nueve meses cada una. Oh, wow. Y la última es, ¿por qué la expresión se presume culpable? Porque en la Constitución se te tiene que presumir inocente. Pero cuando yo vi que arrestan al exjefe de policía por tenencia de arma y solo tenía armas de colección, yo pensé, lo van a presumir culpable. Y el solo título te llama la atención. Tú dices, no, si la Constitución mandata a que te presuman inocente. ¿Por qué en Panamá te presumen culpable? Entonces tú vas a la lectura de la obra y la analizas. Ok, muchas gracias. Bueno. Buenos días, mi nombre es Elvis Burado y me pregunta es la siguiente. ¿Qué argumentos o elementos son necesarios para promover la comprensión lectora? Mira, primero que nada tienes que leer. Tienes que leer sin distracción. No puedes estar leyendo y entonces chateando. Va a llover y tú estás leyendo así y dices, no, hace calor. Entonces no puedes estar leyendo y viendo televisión o viendo una película. Tú tienes que concentrarse. La clave de todo es la concentración. Y leer todos los días. A medida, escogí una hora. Tú dices, las cuatro de la tarde voy a leer media hora. Del libro que más te guste. A las tres semanas ya tú tienes el hábito de la lectura. Y no hay nadie que tenga el hábito de la lectura que no comprenda lo que lee. Buenas preguntas. Bueno. Buenos días, mi nombre es Comercio. Mi pregunta es sobre el poder de San Ricardo. ¿Cree usted que refleja lo que está pasando en nuestro gobierno? Sí, refleja lo que ha pasado en los diferentes gobiernos. Porque a veces muestran una cara angelical. Y tú dices, ay, ese hombre es tan bondadoso. Y de repente ganan las elecciones, se cae la máscara. Y el poder de ese máscara. Ya tiene poder. Ya no tiene que disimular. Así que sí lo refleja. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Ashley Castaneda. Y mi pregunta es la siguiente. Si tuvieran la oportunidad de hacer algo para mejorar el sistema político de Panamá, ¿cuál sería la siguiente? En primera instancia, presumir a la gente, a las personas inocentes hasta que se le demuestre su culpabilidad. Una vez que se le demuestra la culpabilidad, que no reine la impunidad. Que esa persona pague su condena, pague su deuda a la sociedad. Pero que no se condene a un inocente porque es enemigo político. Con que tú mejores ese nivel de justicia, el país mejora. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas. Mi nombre es Jessica Pití. Yo tengo una pregunta acerca de la novela El poder de ese máscara. Yo quería saber qué aspectos críticos le inspiraron a usted al elaborar el obra. Ya como ha dicho que la inscripción en el gobierno pasado mantiene. Mira, los valores siempre son los mismos. El valor de la justicia. Mira, aquí engloba las dos novelas. Después de la vida, el derecho más importante es el derecho a la libertad. No te lo pueden coartar porque el presidente se peleó con el otro y el vicepresidente después dice yo me voy a vengar. Y entonces aquí hay un juego de venganzas. No, la ley tiene que ser imparcial como la balanza que ponen siempre. No importa quién esté de este lado y quién esté de este otro lado. Entonces, si procuramos que las personas reflexionen, procuramos un país decente y democrático, donde se asuma que tú eres inocente hasta que te demuestren que tú eres culpable. Tú sabes lo triste de una persona inocente en una cárcel. Entonces, si se mejora eso, yo creo que el país se mejora. Y eso es una llamada de atención, no para los dos últimos gobiernos, para todos los gobiernos. Que procuren un país decente y democrático, donde se respeten todos tus derechos. Gracias. ¿Cómo no? Buenos días, un gusto conocerla. Mi nombre es Ana Castilla. Mi pregunta está basada en todas sus obras. ¿Qué pensaría y si a usted le gustaría que alguna de sus obras fuera realizada en una película y por qué? Pueden ser realizadas todas porque yo lo hago el esquema. Que tengan ciertas escenas como cinematográficas. Mira que tú estás leyendo la novela y tú te sientes que tú estás adentro de la novela. Cuando tú logras llevar al lector a la escena narrada, esa novela puede ser una película. Y yo estoy abierta al cine. El cine en Panamá tiene mucha esperanza. Yo sé que en Panamá va a explotar lo del cine. Y cualquiera de mis novelas puede ser llevada a la pantalla. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, señora Rosari. Antes que todo, quiero decirte que tiene un vocabulario muy bonito. Me gusta que se habla. ¿Cómo no? ¿Cómo que me presenta a mí como estudiante para yo poder en un futuro tener ese vocabulario así tan bonito? Entonces, dañenme palabras. Yo te voy a dar la receta sencilla. Cuando tú lees, no solo mejoras la expresión verbal, sino la escrita. Ahora, desarrollas un pensamiento crítico y la literatura te ayuda a comprender la vida. De esa manera, tú el error que cometió el personaje, tú dices, yo no voy a cometer ese error. Porque me puede pasar esto y esto. Entonces, la literatura te enseña muchas cosas sobre la vida. Y en la medida que tú vayas leyendo, te expresas cada día mejor. Así que ahí está la clave. Correcto. Bueno, esta pregunta es acerca de la novela. ¿Qué análisis espera que haga un lector sobre la publicación a partir de su novela? ¿Qué análisis espera que haga un lector sobre la publicación a partir de su novela? Bueno, primero a tener cuidado. Acuérdense mucho que las palabras aguantan. Tú puedes tener un discurso muy bonito y a la práctica no lo vas a cumplir. Busquen la trayectoria de las personas. Recuerden el evangelio. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hizo esa persona? Si no hizo nunca nada, ¿cómo tú vas a creerle la promesa de que va a arreglar el mundo? Entonces, en la medida que ustedes reflexionen, a la hora del sufragio, todo cambia. Y a participar en la política. En la medida que los jóvenes decentes participen en la política, la vamos depurando. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ilisa Gallardo y mi pregunta es sobre la novela El poder de San Máscara. ¿Cómo nació la idea sobre la política para esta novela? Y si está basada en alguna situación que ha ocurrido en el país. Bueno, mira. La novela es parte de la realidad, de la ficción y de nuestros problemas. Los temores de que esto se pueda poner todavía peor. Entonces, yo comencé a desarrollar novelas políticas desde creo que el 2008. Cuando hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Una trilogía. Entonces, yo cada vez que vienen las elecciones, yo trato de sacar una novela política para que las personas enfrenten la realidad que estamos viviendo. Despierten y digan, este es el país que yo quiero. Yo no quiero un mejor país. Ahí está la clave. Gracias, gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Ilisa Gallardo. A todos nos gustaría que en la política se basara en honestidad. La pregunta sería, ¿en qué valor o respecto se basó para crear al ministro Manizales? Al ministro Manizales, el ministro oportunista, ese que está al lado del que tiene el poder, pero esperando, esperando que caiga para él ocupar su lugar. Es la oportunidad de él ser poderoso. Entonces, es esas personas que tú la ves, que siempre están al acecho. Ese es el ministro Canizales. Ok, gracias. Cómo no. Buenos días. Mi nombre es Carlos Gómez y tengo una pregunta sobre la obra El Poder de San Máscara. ¿Tienes tu obra algún mensaje hacia los presidentes o vicepresidentes de nuestro país? Ellos no van a tomar el mensaje. Bueno, los que yo recreo en la obra no creo que ni tan siquiera lean y no van a leer literatura, mucho menos. Ellos tienen los informes, los informes económicos, ellos leen eso. Pero de todos modos no está dirigida a ellos, está dirigida a los jóvenes, para que a la hora de escoger los gobernantes, procuren escoger a los mejores. Ok, y la otra pregunta. ¿Por qué crea la novela El Poder de San Máscara y no como una obra aparte? Porque cuando yo vi que arrestaron al jefe de la policía, el ex jefe de la policía, yo recordé que en El Poder de San Máscara había un jefe de la policía. Entonces yo no me podía arriesgar a que las fuerzas de seguridad me vengan a buscar a mí. Si me venían a buscar, digo, no, ese personaje es del 2015, no tiene que ver nada con esto, eso es ficción. Porque uno tiene que protegerse. Pero las novelas tienen autonomía. Tú puedes leer una y leer la otra. O leer una primero y después la otra. Porque yo cuando hago continuación, la hago con autonomía, por si el lector solo quiere leer un solo libro. Ok, muchas gracias. Vámonos. Buenos días. Buenos días. Me parece a Martín Martínez. Yo quería hacerle una pregunta. Sobre el libro Se Presume es culpable y El Poder de San Máscara. ¿Qué debería hacer el gobierno en nuestro país para remediar el daño, para remediar el daño psicológico causado a una persona por el mal funcionamiento de las leyes e insensatez de los funcionarios públicos en unidades competentes, ya que no se presume la inocencia de una persona, sino la culpabilidad? Bueno, lo que tienen que hacer es a ese fiscal irresponsable que presumió la culpabilidad de una persona inocente que pague. Así de fácil, porque si no, todo el mundo te asume culpable y no paga las consecuencias. El día que en este país se pague las consecuencias por acusar a un inocente, exponerlo al escarnio público, a él y a su familia, y que tanta gente sufra, y ese fiscal vaya al banquillo de los acusados, se acaba todo. Pero no, aquí salen buenos, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? O no, peor todavía. Dicen, no, si era culpable, pero no lo pude demostrar. Entonces, mientras se tenga esa actitud tan irresponsable, aquí tienen que haber una ley para decir, si tú presumiste una persona inocente es culpable, te diste cuenta que era inocente y seguiste el proceso, tú lo vas a parar y vas para la cárcel. Pero te vamos a presumir inocente hasta que probemos que eres culpable. Dice una pregunta aquí sobre el libro, sobre ambos libros. Muchas personas en este país son detenidas injustamente por delitos que no cometen debido a la mala implementación de las leyes. Hay fiscales que por evitarse más trabajos y funcionarios declaran culpables a personas que muchas veces son inocentes, solo por el indicio, solo por un indicio. Que a la final, por evitarse más trabajos, no son investigados a fondo, declarando a las personas culpables. Con esta ocasión, la fiscal ordena la construcción de Roxana a la cárcel, centro femenino de rehabilitación. La mujer disfrutó su momento de gloria. Siempre había colteado a las mujeres bonitas. Esa es parte de un libro que se tiene. Sí, se presume culpable. Tú sabes que esa es la peor infamia. La peor infamia es encarcerar a una persona inocente. Y más si tú sabes que es inocente, para que acuse al jefe. ¿Qué clase de tramoya es eso? Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir en este país. Y hay que levantar la voz de protesta. Lo que pasa es que eso te puede traer problemas. Pero tú no ves que al final de la novela yo pongo que la novela siempre es ficción. Aunque narra eventos de la vida real. Y cuando estos eventos se unen con la ficción y nuestros temores, se hace una obra reflexiva. Y hacen la reflexión los lectores, como la que has hecho tú, excelente la reflexión. Para procurar un país decente y democrático. Donde se presuma la inocencia de la persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Eso que yo puse en la nota lo reflejas tú claramente. Te felicito. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy bien. En nombre de la Universidad Latina y los estudiantes de licenciatura en inglés, agradecemos su valiosa participación. Ya que han aclarado las innumerables dudas que habían acerca de ambos textos. Y no será la única oportunidad. Posteriormente podremos hacer otros trabajos también. ¿Cómo no, profesora? A la orden siempre. Muchísimas gracias. Que lean una novela mía. Usted contacta a las Breni. Yo no sé si tomaron la foto del grupo. Porque esa foto del grupo va como portada del video. Profesora, yo les voy a mandar los videos. Yo les voy a mandar los videos para que usted los vea. Y dígale a los estudiantes, denle el enlace. Van a estar en todas mis redes sociales. Para que ellos lo divulguen. Y yo me voy a dar cuenta qué grupo movió más el video. Porque así creamos conciencia colectiva. Que eso es lo que se requiere. Muchísimas gracias.